Viñaditos A ver, esta viña os la he enseñado muchas veces Alta densidad de plantación Solo totalmente pedregoso 5.000 plantas por hectárea Esta es una viña que ahora tiene 15 años Con unas podas de De respeto Que creo que hemos hecho muy bien en los últimos años Nivel de faltas O cepas con yesca Yo creo que no estaremos por encima del 0,5% Nivel productivo Para un año seco como este O sea, que arrastramos años secos Aquí en el Valle del Ebro Creo que están buenas En general Yo creo que tendremos A unos 7.000 kilos por hectárea ¿Vale? Hay de todo, porque hay cepa de todo Pero en general tenemos una producción Para lo que es el año, que es un año desastroso Bastante buena En este caso El suelo cubierto de hierba Que no os gusta a muchos De los que me seguís en los vídeos Que decís que esto es un desastre Y tal Y esto nos lleva a la ruina Y tal y cual Ahora vamos a ir al vecino Viñedo más joven Yo creo que este viñedo tiene 5 o 6 años Tradicional, ¿eh? Fijaros que no nos separan vecino o vecino La misma tierra Cultivo tradicional Este viñedo se ha formado rápido Como formáis muchos, ¿no? Enseguida, tal Fijaros la producción que tiene El año pasado ya fue un desastre No está mal de hoja Pero a nivel productivo Ya veis Como aquí no habrá más de 2.800, 3.000 plantas por hectárea Con el rendimiento que tendrá aquí Pues va a coger Yo calculo Que dos tercios de lo que nosotros Recojamos Hola, ¿qué tal? Has llegado hasta la mitad del vídeo Te pedimos que nos eches una mano Puedes comprar nuestros vinos de Malpregona En el enlace que aparece aquí Aquí O aquí O aquí No sé, bueno Pincha en el enlace Y accederás a la plataforma de compra Y tiene un clon Porque no penséis que es el clon Tiene un clon productivo, ¿eh? Del puesto aquí Nosotros tenemos clones cualitativos Pero al final El manejo La nutrición Las podas Las formaciones Todo esto Pensáis que es gratuito Pero tiene un impacto Demasiado grande En la rentabilidad Y vamos a sacar ahora Una línea de formación Por cierto Suscribiros al canal Haciendo clic aquí Pero vamos a sacar Una Una serie de líneas de formación Donde os vamos a explicar Todas estas claves Todo Desde el manejo de las podas Desde El manejo de los hongos Manuales específicos Punto por punto Donde están todas las claves De gestión del cultivo Claro es que Viña joven Y ya veo por ahí Sepas con Yesca La siguiente plantación Que él tiene Es un viñedo Que está arrancado A la vez De paso también Está para arrancar ya En 15 años Tiene un 50% De plantas muertas Nosotros seguimos Seguimos teniendo producción Ganamos dinero El que quiera Que le mandemos Toda esta información Los newsletters Que vamos a empezar a hacer De cómo ganar dinero Con tu viñedo Por favor Mandadme un privado O en comentarios Dejar vuestro correo electrónico Y Os iré mandando Toda esta información ¿Vale? Escribiros Que va a merecer la pena Un saludo a todos